Joder vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien bien, no hay fallo, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, matalo, 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 la furia, me hice la furia Hola buenas tardes chavales, bueno pues seguimos aquí con este maratón de Uncharted 3, estamos aquí con Ror, repartidor de salami de 1993 a tope, bueno pues estamos en un dolo de 3 equipos, estamos en Yemen y está la partida en el minuto 30 porque estaba todo oscuro el vídeo, hasta el minuto 30 pues no aparecían ni los jugadores, ni tal y cual, bueno así que empezamos aquí la partida, ya sabéis, vuestros vídeos en la cuenta informe de vídeos de PS3, vuestras jugadoras buenas indicando en el mensaje del vídeo el minuto de la jugada a la cuenta informe clips de PS3 y nada más, vamos a ver que fiesta hace aquí nuestro amigo Ror, a tope con la maquinaria y repartiendo salami, vamos allá está ahí con el esqueleto en llamas, a tope, lleva el yin y está con la Drago, está muy preparado va a repartir salami de francotirador, dale la manito, dale la manito que se le puede dar, hombre en la mano, pillín que te escondes aquí, que dices ah, que viene uno, que listo eres, ah, muy buena el empujoncito señores, el empujoncito jejeje ahí, 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 no hay fallo eh, que viene otro ah, mirad, ahora entraron dos en la partida bueno, a ver si no se congela esta partida, horror porque ya, no me caso decirlo, las de duelo de 3 equipos y todos contra todos si sale gente y entra gente y no sé qué suelen fallar, suelen quedarse congeladas en el editor de vídeos, pero de momento está funcionando veremos si no se queda congelada en la mitad de la partida o algo así si abandona alguien la partida, pues puede pasar ¿qué haces aquí campeando? ¡horror! no seas sinvergüenza, eh pasa por ahí a buscar enemigos para matar venga, campero, que eres un campero que estás ahí, cortando salami está con la máquina de fiambre aquí, ¿sabéis? cortando salami y luego lo va a ir a repartir por ahí, ¿no ves? ahora van a dar la partida a otro que era tu compañero, ¿eh? sé lo que pasa qué cachondeo de partida es esta, señores ¿eh? ni mal, otro allí en la ametralladora dando por culo, francazo toma, muy buena, headshot, colega headshot, eh atención ¿qué hace ese? ¿qué hace? métetele venga, doblete hala ¿qué pasa? ¿que te vas a pasar toda la partida aquí y te la vas a matar aquí a todos, o qué? no serás tan sinvergüenza, ¿no? pues nada tú, tú contra todos muy bien, claro por eso estás ahí escondido comprensible es si estás tú solo porque el otro se fue y te dejó solo y no te entra un compañero mira, 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 mira el cachondeo ¿dónde va? claro, te quería agarrar pero no agarraste ese guop, 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 guop y salami style tú sí que sabes, ¿eh? con la burla del 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 ganda style que estás muy preparado increíble lo duro que pegó la mierda del ganda style que hasta los juegos hicieron burla aquí no es de este mundo, tío fenómeno de masas es el tema bueno, otro francazo, chavales ya van a racha ya a top, aquí, error ¿eh? ¿se va a cambiar? hostia bajaste de la torre no me lo puedo creer ¿por qué? si estabas muy a gusto, ¿eh? guop, guop, guop guop, salami style corto fui hambre todos los días por la mañana al mediodía también me hago una embocada guop, guop guop, salami style a ver, ¿qué? ahora hay que buscar ahí para matarlos, ¿no? porque ya vieron lo que habían y no dan la cara ya vieron que se dan por ahí y les pegabas un francazo y entonces los tíos, pues como que... mira, te iba a buscar, ¿eh? no se tiene ganas este vamos a por él ahí, muy bien, hombre surprise la venganza ahí asquerosa de turno mira, mira, mira este ¿qué dice? la 13-14 te quería hacer pero se lo hiciste tú a él muy bien solo dinero 7-0-0 pero ¿qué hace esta gente, tío? ¿a qué juegan? mimba buf, buf ahí tanto te hicieron te pasó por la raja del culo, ¿eh? ahí esos disparos de la Franco te pasaron por la raja del culo, tío mira, mira cómo sube que sube, que no sube a ver ¿a qué juega esta gente, tío? de verdad mira, mira, mira qué tonto, ¿qué? dale, dale ahí, buena no se enteran de una, señores ¿eh? ya le entró un compañero increíble Rorty de compañero mirad mi madre debe ser alguien más pronomenos el compañero mi madre oye, que llevas el jean verde pero la cabeza azul, ¿no? qué sinvergüenza a ver, ¿qué? ¿da en la cara o no da en la cara aquí o qué pasa? mira, mira ¿qué dice este? ¿qué hacía ahí? ala, ala con la Franco ciegas no te lo pierdas ponte la puta pistola, tío qué bueno que hay uno ahí arriba tu aliado quiere aparecer venga por ahí, aliado vete a gustarte la vida que hay uno arriba, ¿ves? hay uno en tu sitio, tío pasa de ahí mira, mira, aquí está ahí colgado qué cacho en dedo de partida, señores pero esta gente no se enteró de una mira, mira, aquí están los dos aquí ¿qué vas a poder comer? ¡ah, venga, venga! ¡ah, va, va! venga, doble empujoncito mi madre le da furia, chavales qué alegría que se ha hecho la furia no, pero qué lo digo ahí, a golpe de empujoncitos chavales se hizo la furia el error ahí uop, uop, uop uop, salami style desde aquí joder mirad, llevo 11-0 ya a tope, ¿eh? que no se diga mira, mira, las medallitas cómo no, cógelas no lo dudes ahí, venga qué respuesta de medalla llevas me pica la curiosidad eh, cuidado con este asiento a la boca, pistola y muerto, muy bien han dejado un tesoro bueno, 14-1 14-3 los de los otros equipos hombre pues comieron salami y les debió sentar mal el salami, ¿sabes? vamos allá, vamos allá que no se diga esa respuesta de medalla tengo curiosidad pues a ver qué respuesta de medalla llevas no me digas que llevas la llevas la tibol llevas la bomba rápida ¿qué llevas? dímelo ya carga la respuesta de medalla ya, joder mira, mira esto va a morir muy bien, pistolero ese, uop uop, uop salami style que he preparado bueno, 13-0 chavales mal número si no crece venga, venga falta uno más o dos más para el arrebato y ya está, ¿no? vamos, vamos objetivo 20 bueno, será que no se haga un arrebato cuidado el otro mira, mira allí abajo mételo un fracazo al otro que apareció el otro a fina hombre, a fina y a zoom para que sea más precisa nada se va por ahí no le gustó se escondió entonces le va a hacer a 13-14 mira, la bombona hace la barbacoa, ¿no? ahí ¿qué dispara? ¿qué dispara? ¿dónde están? le mataron al compañero que sinvergüenza el compañero mira, mira es la bomba rápida lo sabía está muy preparado toma ah, no murió qué pena, tío venga, sube, sube cuidado está abajo qué perro uop, uop salami style muere menos que un gato y se ha hecho el arrebato a tope, ¿eh, señores? a tope aquí error muy buen error sí, señor sí, señor el error que no comitió ningún error venga, salami bueno, pues ya sabéis enviáis vuestras partidas a la cuenta de informe vídeos de PS3 mira, este es tonto en su casa, no lo saben ¿qué haces ahí, desgraciado? ah, final de la partida muy buen error 17-0, chavales si no llega a entrar el compañero se los carga a todos él bueno, pues las buenas jugadas las enviáis a la cuenta de informe y ahí tenéis el uop uop, uop web de salami style y enviáis vuestras buenas jugadas indicando el video toda la jugada a la cuenta de informe clips y nada más, chavales like favoritos escribíos para más vídeos como yo siempre, chavales a viciar gracias, error